Todos los mentores de Gravy for the Brain estaremos en Cancún del 26 al 29 de mayo en el Congreso Internacional de la Voz Voice Masters. Y de ahí, Juan Carlos, ¿hacer demos? ¡Claro que sí! Pues bueno, ahí estaremos analizando sus audiciones, sus demos y veremos si están actualizados con todas las tendencias del mercado. Y bueno, vamos a seguir con el Vocal Yoga con Bren. Así es, y estaremos haciendo respiración, pélvica, aliento, movimiento, vibración para alistarnos y pasar al laboratorio con Pato. En el laboratorio Gravy, como siempre, vamos a poner a prueba su versatilidad como locutores. Pero eso sí, cuando nuestros micrófonos y nuestro estudio estén listos con Marlon. Sí, y conmigo vamos a ver tips y trucos para mejorar la acústica de los cuartos. Porque ahora que nos mandan castings así súper urgentes, pues tenemos que mejorar nuestra entrega de nuestros audios. Y de ahí nos vamos con las cotizaciones con DES. Así es, ya tenemos nuestro trabajo listo. ¿Y cómo lo vamos a cobrar? ¿Cómo lo vamos a negociar? Eso lo estaremos viendo en el Efecto Gravy. ¿No es así, Ronis? Así es, el Efecto Gravy. Pasar de un locutor a un súper locutor en unas cuantas horas, en un fin de semana. Los esperamos en el Congreso Internacional de la Voz del 26 al 29. Voice Masters. Voice Masters. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!